Hola amigos y saludos coreanes. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Munda. El pasado día 10 de enero, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el señor Pedro Sánchez, nos sorprendió públicamente con una propuesta sorprendente. Y es que, ni más ni menos, hizo público que era idea del Partido Socialista Obrero Español imponer un nuevo impuesto a las entidades financieras, es decir, a los bancos. Sorprendente. Bien, ¿por qué sorprendente? A estas alturas, el señor secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, no sé si piensa que los españoles somos un poco cortitos o a lo mejor él lo que pretende es pasarse de listo. Porque, llegados al punto en el que nos encontramos, ¿a quién pretende convencer, por no utilizar una palabra un poco más dura, el señor Pedro Sánchez de lo que está diciendo? ¿Qué es lo que pretende? Pretende poner un impuesto nada más y nada menos que aquellos que están financiando sus campañas, sus campañas políticas. Pretenden imponer un impuesto a aquellos a los que les deben, a día de hoy, exactamente 69,94 millones de euros y más concretamente 57,24 pesos que deben a las entidades financieras, es decir, a los bancos, mientras que el resto corresponde a lo que se llama la deuda electoral. Pretenden con la imposición de este supuesto impuesto recaudar mil millones de euros para paliar el déficit y contribuir a hacer un poquito más fácil el pago de las pensiones, tanto de verano como de Navidad, que aunque están aseguradas, pues están teniendo problemas, problemas técnicos en el sentido de que ya no es posible hacer frente al pago de dichas pensiones con los recursos existentes en la llamada hucha de las pensiones que, como sabéis, el gobierno del Partido Popular lleva expoliando desde hace varios años. ¿Cómo pretende el Partido Socialista hacer esto? Bueno, el Partido Socialista, que de hecho sea de paso ha cogido esta idea de otra organización política, que no hace demasiado tiempo la propuso públicamente como es Podemos, pretende incrementar un 8% el impuesto de sociedades sobre las empresas y que de esta manera, de alguna forma, se pueda incrementar o se pueda paliar ese déficit, aparte de la imposición de ese impuesto, supuesto impuesto, sobre las entidades financieras, que es una idea muy bonita y que popularmente gusta, porque a quién no le gusta la idea de que se le diga que, bueno, puedo prometer, pues la imposición de un impuesto nada más y nada menos que a los bancos que siguen, que siguen generando enormes cantidades de beneficios. Eso popularmente gusta, eso es muy bonito, eso nadie está en contra de ello. ¿Pero es posible? No, no es posible. No es posible porque nadie puede tirar contra aquel que le está dando de comer. Y el Partido Socialista o el gobierno español tiene una gran deuda con los bancos. Y además de esto, deberían de contarnos cuáles son las enormes cantidades de dinero que les han condonado en estos últimos tiempos, es decir, que les han perdonado. ¿Creéis vosotros que con este guiso que os estoy contando es posible creerse lo que el señor Pedro Sánchez nos comunicó el día 10 de enero? Aunque hay que decir que esta idea o propuesta fue elaborada y aprobada por el Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista Obrero Español el día 8 de enero, pues el que se lo quiera creer, que se lo crea. Como el que se quiera creer, que se siga creyendo a día de hoy, pues el montaje que tuvo lugar cuando el señor Pedro Sánchez fue defenestrado de la Secretaría General para volver en olor de multitudes pocos meses después, recordando muy mucho la que sucedió en su día con el señor Felipe González, que también salió de la Secretaría General emitiendo para volver en olor de multitudes poco tiempo después. Eso sí, luego de haber dejado al socialismo muerto, de verdad, al socialismo español, porque el señor Felipe González renunció a la Secretaría General porque él había propuesto que el Partido Socialista Obrero Español tuviera que dejar de ser marxista. Y como no lo consiguió, porque no contó con el apoyo de la mayoría, pues tuvo que dimitir una división curiosa, entre comillas, pero para volver poco tiempo después. Eso sí, con el Partido Socialista bajado los pantalones y con el señor Felipe González, nuevo Secretario General, eso sí, ya con un PSOE en el que, mejor dicho, el concepto de marxismo desapareció para siempre. Sin más amigos, yo ya me despido de vosotros, no sin antes recordaros que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal y yo ya me despido de vosotros. Hasta muy pronto, como hago siempre, enviándoos un saludo fraternal de salud y libertad.